El sueño de millones de guatemaltecos que dormían y de otros que se preparaban para hacerlo, fue literalmente espantado la noche del jueves por un sismo de magnitud 7.7, el cual el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología en Sibume catalogó hoy como un prolongado terremoto. El epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 312 kilómetros al oeste noroeste de San Marcos, en las costas de Chiapas, México. Con todo y el pánico desatado en la población. Esto es lo que sabemos sobre el largo y demasiado violento incidente, tal y como lo dijo Edi Sánchez, director del Sibume. Entre la placa continental y la placa de cocos, es decir, que prácticamente la placa de cocos se sumerge bajo el territorio. Esa se encontraba, llamámosle así, trabada. El evento sísmico hubo la ruptura, se deslizó, pero después del evento se continuó deslizando. Es decir, que no solo fue el movimiento de la ruptura, sino que el deslizamiento que tuvo la parte de la corteza sumergiéndose bajo el continente. Por eso fue la duración tan larga. El terremoto ocurrió a las 22.49 horas de anoche. Fue sensible a nivel nacional, según el informe del ente científico, y activó la alerta de tsunami para la costa del Pacífico guatemalteco, la cual se canceló posteriormente. Se generó un aviso de alerta. No quiere decir que era un tsunami eminente, no que solamente era un aviso porque los tsunamis se dan minutos o horas después del evento sísmico. Así que por eso es que generamos el aviso de tsunami y también lo cancelamos a las 1 y 10 de la mañana. Sánchez no descartó que a consecuencia de la alta magnitud del sismo puedan continuar las réplicas. La población debe informarse por lo que determinen las entidades oficiales y dejar de levantar rumores, añadió el funcionario. Aunque no hay muertos, el hecho dejó varios daños materiales en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, San Marcos, Xuchitepeques y Totonicapán, explicó la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red. Al momento los datos consolidados a las 0.800 horas, tenemos 41 incidentes abiertos, 3.500 de 18 personas afectadas, 81 personas danificadas, tenemos personas atendidas, 2 que fueron heridas como usted bien lo mencionaba y 2 personas que sufrieron fracturas. Tenemos también una vivienda con daño leve, 19 viviendas con daño moderado y 61 vivienda con daño severo, 3 carreteras afectadas y un puente. El Ministerio de la Defensa Nacional ha movilizado a efectivos del Ejército Atacaná, San Marcos, ya que ahí fue donde se registraron varias estructuras colapsadas. En tanto, el Ministerio de Educación suspendió las clases en los departamentos de San Marcos, Xuchitepeque y Quetzaltenango, mientras se evalúan los daños. Las autoridades guatemaltecas despliegan su personal en toda la República para atención a los damnificados. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.